Bueno señores, que tal, como están? Bienvenidos a un nuevo video más. Déjenme comentarle que hoy andamos en una exposición de vehículos acá en Santa Ana. Entre líneas nos han dado la información que es de las exposiciones más fuertes que hay en El Salvador. Así es que vamos a dejar por aquí un par de carritos para que usted los vea. Si usted es amante de los carritos, desde ya quédese en este video. Y si no es amante del carrito, quédese también porque algo que le gusta siempre lo va a ver acá. Así es que señores, vámonos con este bonito video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno señores, miren, acá están ya, estos son Mirai Bajor, ve, con chica. Así es que aquí están ya un par de carritos para que usted vaya viendo la calidad de autos que andan por acá. Miren. Miren. Miren esta combinación de este carrito, no sé por qué, pero me gusta. Me gusta la combinación de este carro, la verdad. Muy, muy bonito. Así es que aquí hay muchas categorías de vehículos. Y nosotros les vamos a dejar por acá un par de tomas épicas, señores. Miren qué bonito, ve. Ay, mirai este, ve. ¿Y este qué onda aquí? Mira. Mira, este es un clásico, mira. Ah, mirai, este tiene hasta su manual original, mirai. Otro nivel, va. Mira, mira, ve. Ey, gente, miren este carrito, qué bonito lo tiene, ve. Mira, ahí está modificado, ve. Qué bonita, mira. Ay, tiene sus compresores para bajarlo, ve. Qué bonito está. Mira sus copitas. Qué bonito. Sí, está bonito este, mira. Sus dos escapes como que fuera cabezal, mirai, echéle. Qué bonito. Qué bonito está este, la verdad. Me gusta, me gusta este. Y si de estética hablamos, hijo. Mire, qué lujo. Qué lujo, qué combinado, qué estética, más bonita, miren. Chulo está. Pero este carrito, ¿sólo así en el país lo han corrido ustedes? Sí. los corrieron para el rally de zapachula en la categoría de ellos y ganaron la carrera tu papá la ganó ellos dos iban en la carrera piloto y piloto era un rally de aquí de zapadola a zapachula a México y ellos ganaron la categoría mina le ganaron los forges que tenia el motor 1.2600 a la BMW que tenia el motor 1.2800 los acaba de cumplir 94 años 94 años y 94 años 94 años y creo que este animalista no se deshace y los maneja venia yo a la 25 y yo si esta donde mi papá no puede ser si el ha estado manejando ha ido a Guayúa ha ido a Panica y en el carrito yo ya le dije y yo le dije papá y acá es muy lejos aquí localmente si verdad aquí el domingo pasado se lo puso en un buscado de centro si en agosto también aquí estuve y yo también aquí lo voy a meter otra vez estoy dejando feliz con el carrito es su joyita verdad se queda varado o sea que no ahí estamos peleando con mi hermano a ver a quien nos va a quedar así es la cosa entonces pues no no hay ahí o sea que él con este carrito le ha heredado a ustedes el amor por el cooper si así fue en realidad el primero que tuvo un cooper aquí en Santana fue mi hermano ah no y luego yo tuve uno que era una camioneta como una vea si esa es la que tuve la que llevaba en Santana de Salvador en la universidad y todo entonces de ahí pues te compré y ahí ya no te decís pero este sincler es original si grástima que no se puede tocar es el motor original o sea que este este voladito con el olor de la gasolina camina pues siiii literalmente si y aquí no es que vamos a andar ahí que van a andar rompiendo los escapes como estas de la parva no este el solito se pinta y el sol lo da justo oye jajaja mirame a todos aquellos que quieren generar eventos original ah mira ahí viene transversal mire el radiador ve de una cuarta el radiador mira ve no hombre y nos calientan estos carros ahí con ese radiador bueno es que es pedacito de radiador la verdad fíjese de que mi mi idea para mi idea porque ando queriendo comprar uno aquí es un poquito mas moderno mas regadito verdad pero mi idea es cambiar el motor y poner un honda vtec porque en estadounid lo hacen verdad y lo ponen asi vtec y siempre queda el carrito y que queda el carrito asi siempre siempre el carrito asi uno que venden unos unos 100 que van a ver todo y después ponen el motor vtec para jalarme la bobina no se la he hecho mi papá tiene un montón de remientos y todo pero la verdad es que este motor si es original ya ver otro motor de estos creo que ya es prácticamente hasta imposible y que ande funcionando hacia el 100 si porque yo creo que nunca se le ha tocado y cuestión de repuestos de el donde lo buscan o como hacen bueno este nosotros tenemos los catálogos que lo mandamos a pedir ya sea a Estados Unidos o a Inglaterra toca toca pedirlo por aquí es mentira ni los platinos ya hayan aquí de esta quizás ya le puso creo que el medio que le había puesto una cosa electrónica ah ya es electrónico el distribuidor el distribuidor si porque voy a estar batallando con platinos a cada rato esta jodido la banda si mira ave el alternador la baja como que es de la maquina escosor de mi amaba oh mini si y esto que es solo maestros cilindros para los frenos ah esa es la bomba de frenos no son independientes los dos vaya y el otro el que más vale es el motor 12-75 Cooper S igualito a ese tiene el motor ese ya trae más caballitos de fuerza ya más de carrera tiene frenos de disco y todo pero siempre original y con este animalito fueron hasta México hasta Capachula de verdad y ganaron la carrera ellos en su motorcito y me imagino que ha de ser uno de estos trofeos tiene 110 trofeos pero mi papá 110 trofeos siiii hombre siempre tenemos que hablar en estos eventos oh mi papá fíjese que ya te corríamos también en walkarts nosotros cuando reciben aquí en el salvador pero es que honestamente ver un carrito de estos ya no se ven así así de este nivel ya no no ya no ya no y yo soy loco moto pero motos inglesas ah también no y todos motos inglesas tengo ah vaya todos motos de Inglaterra también no pero si esta esta bonito la verdad es de es de es de que lo mantengan así como esta el carrito la verdad es una joyita si es una joyita si si hombre esta bonito muy muy bonito ustedes son los dueños de este vehículo si mire usted la casualidad y la intriga y que color dice la tarjeta de este carro rosado porque no existe en fucsia pero en si en si es fucsia verdad es fucsia ajá pero rosado dice la tarjeta usted rosado ajá rosado si no 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 Vamos a dar